Vale, lo que ya sé es que cuando ponga el foco ahí me voy a quedar prácticamente cegado, pero bueno, ¿todo listo? Muy buenas PsychoThinker, bienvenido a un nuevo vídeo. Últimamente estoy subiendo mucho, mucho contenido al canal, pero es que creo que la ocasión lo merece. Cuando veáis que estoy en esta posición y que no he colocado todo el setup que suelo poner, la mesa, con nuestros acompañantes típicos Thor, Hulk, Iron Man, que los suelo tener por ahí, pero hoy están en su respectiva estantería, es porque quiero hablaros de algo rápido, porque me parece importante que las noticias de actualidad las podamos traer y las podamos analizar. Y en este caso es un vídeo que me ha pasado un suscriptor, desde aquí te lo agradezco Jimmy, porque sabes que me ha encantado, ya sabéis los que estáis por la plataforma morada, que cuando vemos algún vídeo en directo que me parece interesante y del que podemos sacar bastante jugo para el canal, pues luego lo analizamos por aquí. Pero vamos a ver, ¿de qué te quiero hablar hoy? Atento o atenta. Te quiero hablar de una realidad que me ha parecido, pues, ¿qué voy a decirte yo? Fundamental, si te has metido en este libro... ¿Libro? ¿Por qué? ¿Por qué iba a decir libro? Si te has metido en este vídeo supongo que es porque el tema lógicamente te interesa y porque de alguna manera estarás pensando, o estás pensando ahora mismo, que voy a hablar de los trastornos mentales. Y sí, que voy a hablar, pero no va a ser en este vídeo. Pero espera, antes de que te vayas, antes de que cierres el vídeo, quédate, porque de verdad lo que vamos a ver hoy me parece muy importante, muy interesante, especialmente para aquellas personas que se puedan sentir identificadas por situaciones así, por aquellas personas que hayan pasado por una situación así y, sobre todo, si trabajas como psicólogo o como psicóloga, este vídeo te va a gustar porque hace muchísimo por nuestra profesión. No me refiero al mío, que te estarás pensando, joder, vaya ego que tiene este tío. No, no. El vídeo que vamos a ver y el cual te invito a ver. Antes de nada, te tengo que decir que te recomiendo enormemente que vayas al canal de ForFast WTF y incluso te suscribas porque es que me parece que la cantidad de entrevistas que tiene son muy interesantes y, sobre todo, las hace con una forma de hacer vídeos que a mí me parece genial, a la par de entrevistar a gente, pues hablar con gente de la calle que tenga una opinión diferente. Y, de hecho, ese es el jugo o lo más sustancial que te quiero contar hoy. Pero mi opinión es que ese vídeo me ha encantado porque me parece perfecto, hecho para mí. En primer lugar, porque empieza planteando una cuestión fundamental y es que le pregunta a esta chica, a la psicóloga, que, bueno, lo que hacen los psicólogos, qué es lo que hacemos los psicólogos y que, joder, lo tenemos que tener bastante difícil con la cantidad de gurús de intrusismo profesional que hay en la profesión. Y es que no te puedes perder la respuesta que ha dado esta chica. Un libro, para términos generales, puede estar bien, pero la problemática individual de cada uno es el psicólogo el que te escucha a ti y, según tus circunstancias vitales, te lleva a solventar las cosas. Vale, esto es fundamental. Insisto en lo que dice la psicóloga. Un libro puede estar genial. Es más, sabéis que voy a intentar recuperar y traer próximamente la sección de libros recomendados de psicología. Pero siempre tenemos que recordar que un libro puede estar muy bien para adquirir información, pero que nunca, nunca, nunca sustituye a una terapia que tú haces con tu psicólogo o tu psicóloga. Pero luego cuando hablas con una persona que ha estudiado psicología te dice Tío, te estás pasando a tres pueblos. Así que ilústranos en estos, por ejemplo, en estos ejemplos que te he dado ¿De qué manera tendrías que referirte a ello y por qué? Vale, segundo punto que me ha parecido crucial. La palabra etiqueta. ¿Por qué la etiqueta? Porque ya sabéis, los que me seguís tanto por aquí como por el canal de Instagram, la cuenta de Instagram, que he hablado mucho de la importancia que tiene el poder derribar, poder eliminar ciertas etiquetas que muchas veces tenemos sobre las patologías a nivel emocional. Nadie, seguramente nadie, le diría a una persona con, por ejemplo, gripe, eres un griposo. Es que, de verdad, seguramente te parezca una absurdez. Pero si lo extrapolamos al plano psicológico es lo que hacemos cuando hablamos de que una persona es una ansiosa, es un deprimido, etcétera, etcétera. Una persona con depresión o una persona con ansiedad, por citar dos de las patologías psicológicas más prevalentes, es decir, que la mayor parte de la población con problemas psicológicos tiene o depresión o ansiedad o ambas. Y las cifras son cada vez mayores. Es una persona que simplemente tiene esa patología, que tiene una dificultad a nivel psicológico y que es importante poder trabajar con ella. Igual que si tuviera gripe, igual que si tuviera faringitis. Eso es algo que, como dice esta chica, influye muchas veces en cómo nos dirigimos a esa persona, cómo con el lenguaje construimos nuestra realidad y, sobre todo, esa persona, cómo aprende a verse a sí misma como enfermo o como enferma y a lidiar con su patología. Por eso es tremendamente importante, y lo defenderé siempre, el valor que tiene dar información, aportar información para adquirir ciertos conocimientos sobre salud mental que nos permitan relacionarnos de una manera más saludable, ya no solo con nosotros mismos, sino con gente que pueda estar pasando por situaciones similares y que necesite esta ayuda. Vale, lo que me ha gustado cuando le pregunta sobre temas de ansiedad y sobre temas de depresión es que se refleja bastante fielmente el conocimiento que suele tener la mayor parte de la población sobre estos temas. Y no estoy diciendo esto como crítica a que estas personas no lo tengan, porque es que es evidente que no pueden tener estos conocimientos si esas edades, adolescencia o primeras etapas de la edad adulta, cuando estás en la universidad, si no has estudiado lógicamente psicología, pues no vas a saber del tema. Pero es que en la educación básica, en el instituto y en el colegio, tampoco se nos da esa información, esa enseñanza, esos conocimientos para poder saber que es realmente la ansiedad, que es realmente la depresión y sobre todo, cómo actuar con personas que puedan estar pasando situaciones así. Por ejemplo, por poneros un caso fundamental. Seguramente muchas personas que veáis este vídeo en alguna ocasión habéis escuchado la maniobra de la RCP, lo que hacemos para reanimar a alguien en parada. De hecho, yo recuerdo que cuando me dieron un curso sobre esto, lo que me decían es que lo tenía que hacer al ritmo de la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Genial, porque si quieres el ritmo. Pues eso está perfecto. ¿Por qué? Porque aprendemos información y formas de actuar en una situación que lógicamente puede ser crítica y que va a requerir que actuemos para ello. Pues eso mismo es fundamental poder ir poco a poco introduciendo en nuestra educación. Aprender que son ciertas patologías psicológicas. Evidentemente no hace falta saberlas todas, pero yo creo que es muy importante estar familiarizados con las principales de ellas a nivel poblacional. Sobre todo para saber cómo actuar. Es más, hay una de las chicas de este vídeo que me ha gustado bastante, que lo menciona, pues a lo mejor buscaría en Google cómo actuar con una persona que tal. ¿Qué sucede? Que cuando esto pasa y acudimos a Google, muchas veces la información que encontramos ahí puede no ser la más, digamos, útil o la más satisfactoria para nuestra situación. Y encima que estés sesgada y no del todo correcta. Por eso es muy importante, siempre que pasemos por situaciones así, no acudir a Google como nuestra principal referencia. Encima, si acudes a Google preguntándole cualquier cosa, en una semana, dos semanas, estarás muerto. Para todo, hasta para una gripe. Tienes que tener mucho cuidado. Así que ya sabes, si tienes algo que no sepas, lo mejor es no acudir a Google y acudir a, pues, información que sepas que la puedes contrastar. Tanto personas a las que sigas, que sepas que son referentes, preguntarles, informarles, cómo ir a fuentes bibliográficas que tengan evidencia científica, etcétera, etcétera. ¿Cómo conviviríais con una persona con ansiedad? Tacto y respetar los tiempos de la otra persona. Si está muy agitada y no puede hablar en ese momento, pues respetar, vale. Fundamental. Aquí lo plantea. ¿Cómo contribuirías o cómo ayudarías a una persona con ansiedad? Respetar sus tiempos. Esto me parece una joya, de verdad. Desde aquí, no conozco a la psicóloga, pero me gustaría, y voy a intentarlo, ponerme en contacto con ella porque me ha encantado y la quiero felicitar personalmente. Si alguno conocéis su Instagram, si es que tiene, profesional, me lo decís y lo haré. Porque me parece fundamental lo que dice respecto a respetar los tiempos de esa persona y también a, bueno, no contribuir en la escalada a nivel emocional de su activación. De que podamos contribuir a que esa persona, pues, empeore en su ansiedad. Me voy a quedar solo con la parte de respetar sus tiempos porque ella nos está dando una pildorita de cómo actuar con una persona con ansiedad. ¿Qué sucede? Que a nivel poblacional la ansiedad está catalogada como algo tremendamente negativo. De hecho, todos nos queremos liberar de ella. Y la ansiedad, al final, es una respuesta de tu cuerpo y de mi cuerpo. ¿Y adivinas qué pasa con una respuesta fisiológica de lo que se puede hacer con ella? Déjamelo en los comentarios, que voy a llenarme una taza de agua y ahora continuamos. Yo te espero, ¿eh? ¿Ya? ¿Lo adivinas? Pues lo que pasa es que con esas respuestas no las podemos eliminar nunca. Nunca vamos a poder eliminar por completo tu ansiedad. Pero yo tampoco, ni nadie, porque esa respuesta fisiológica está elaborada, tu cuerpo la ha desarrollado, para sobrevivir, porque evolutivamente nos ha servido. No me voy a enrollar mucho más en esto, pero si quieres saber mucho más sobre la ansiedad, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba, que pertenece a una lista de reproducción, y ahí lo cuento más ampliamente. ¿Qué sucede? Que al final, con esto que te estoy planteando, de que no la podemos eliminar, sí que podemos contribuir a personas que lo estén padeciendo, a ayudarlas a gestionar esos momentos, y sobre todo a qué podemos hacer para ayudar. O qué necesita esa persona para que la podamos ayudar. Y también, y esto desde la perspectiva de la que trabajo yo, entender que la ansiedad muchas veces es el reflejo de muchas cosas que están pasando, muchas cosas que están debajo y que es conveniente trabajarlas. Muchas situaciones por las que hemos pasado, que no han sido abordadas en un primer momento, y que merecen su atención. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad, es un vídeo que ha sido improvisado, pero me encantan hacer estos vídeos, porque creo que de esta forma podemos acercar la psicología de una manera mucho más cercana, mucho más amena, y sobre todo a través de contenido de actualidad. Ya sabéis que a mí, pues, me encanta esto que hago, me encanta YouTube, me encanta Instagram, y bueno, todo lo que podáis hacer para apoyar esto, para apoyar el canal, es bienvenido. Por apoyar me refiero a compartir los vídeos, a dejar vuestro comentario, o hablar del canal a otra gente, porque al final es lo que va a hacer que el canal poquito a poco vaya creciendo. Este vídeo, la verdad, se lo quiero dedicar al suscriptor, a Jimmy, porque ha sido él quien me ha pasado el vídeo, y me ha dado la idea, se lo dije en directo en Twitch. Y, uy, he dicho la plataforma, he dicho el nombre de la plataforma. Y la verdad, repito, me ha encantado. Tengo pensado, a través de esto, que ha venido muy bien, pero había cositas antes, ir introduciendo nuevas cositas por el canal, pero son cosas que van a requerir de mucho más tiempo, pero yo creo que os pueden gustar, que os va a gustar mucho, y la verdad, tengo muchas ganas de empezar con ello. Pero bueno, no lo puedo decir todavía, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabes que si quieres continuar viendo algún vídeo que otro, yo hoy te voy a recomendar otro diferente, pero que seguramente te pueda interesar, te lo voy a dejar por aquí. Y si es la primera vez que pasas por el canal, pero te ha gustado y te quieres unir a la comunidad, te lo dejo por aquí, sé un psicocinker más. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.